¿De verdad no preferís que me vaya a un hotel? No, de ninguna manera. Pero son poquitos días. Justamente, no quiero que gastes plata. Dormís conmigo y listo. Pero no es por eso. ¿Y a tu novia no le va a molestar? No es mi novia, ya te dije. Escúchame, a Lorena, el perfume que usás, ¿le gusta? ¿Qué perfume? Este. Sí, no, no, no quiero, no. Porque ahora te lo confeso. Yo no lo soporto. Ah, no me digas. No, no. Bueno, mirá, ahora le podés preguntar. Ahí está. Bueno, ¿y cómo le tengo que saludar? ¿Qué le digo? ¿Un beso le doy la mano? Ah, viniste re graciosa del sur. El aire de montaña te hace bien. Bueno, no solo el aire de montaña. Algunas otras cositas que te voy a contar. No, no me cuentes. Ay, bueno, dale, dale, no la hagas esperar. Hola, bombón. ¿Cómo estás? ¿Pasá, pasá? Gracias. Vení que te presento. Hola, hola, bombona. Hola. Graciela, Lorena. Hola, encantada que te viste. ¿De sorpresa? Ah, mirá, está el nene también. Sí, Nico. Ah, Nico. Sí, qué lindo. Luján. No, ¿qué? Luján, no. Lore. Lorena. Hola, ¿cómo estás? Hola, Nico. Qué lindo que sos. Sabés que tu papá habla mucho de vos. Bueno. ¿Van a salir? Sí, pero eso es un minuto. Vamos a comer algo rápido. Para eso, ¿para qué salen? No, mi amor, pero ustedes cayeron de sorpresa. Claro. Yo había arreglado que íbamos a comer, pero es rápido. Pero podemos comer acá, si no. ¿Acá? No. ¿Cómo decís? Podemos ir a comprar comida y comemos acá. Sí, pero bueno. Qué moderno, somos todos en esta casa. Dale, vamos a comprar comida y venimos. Dale. Y ya que estamos charlando. Dale. Sí. Bueno, nos vemos. Ahí venimos, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Sabés qué? Me gusta. ¿Quién no te gusta? ¿Lorena? Sí. Pero si recién la conociste, no hablaste ni dos minutos. Acá está. Esperemos a ver en la cena, a ver qué pasa. No, pero prefiero mucho más aluján. Bueno, pero hoy no vino aluján. Vino Lorena. Mirá, acá estamos. Durmieron todo el viaje, así que dale. Llévalos a que se muevan un poco. ¿Sí? ¿Y vos tenés hijos? No, no tengo hijos. Tengo un hermanito chiquito que, bueno, con eso ya me alcanza y me sobra. Claro, mucho trabajo. Sí, sí. Pero te gustaría tenerlos, ¿no? Bueno, no sé, por ahí, más adelante, en algún momento. Claro. Sí, también. No hay manera. ¿Qué pasó? No sé, no se quiere lavar los dientes, no hay forma, no sé qué. No, ya sé, ya sé. Deja, yo voy. Yo voy, yo voy, yo voy. Permiso, ¿eh? Sí. Gracias. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. ¿Te estaba interrogando? Un poquito. ¿Y te molestó mucho? No, no sé. No. Gracias por cambiar los planes. Lo que pasa es que, viste, cuando está Nico acá, mientras esté acá, quiere aprovecharlo, después se va y... Está todo bien. Vuelve toda la normalidad. Está todo bien. ¿Sí? ¿Me llevas? ¿Ahora? Sí. Sí. ¿Y te quedás? Me encantaría. Me encantaría. Lo que pasa es que me pidió que lo lleve a la plaza como antes, viste, y lo llevo siempre a la plaza. Ah. El único momento que puede es antes de ir a trabajar. Claro. Bien, entonces le dije, mañana cuando te levante, vamos a la plaza. Está bien. ¿Entendés? Está bien. Entiendo perfecto. ¿Te enojas? No. ¿No? Está todo bien. Vamos. ¿Y ahora? Sí. Ok. Tiene azúcar. Ok. ¿Y qué más? Y leche fría. Y leche fría. ¿Ves? Entonces, a mí me pasa que cuando uno inicia una relación nueva, lo más difícil es esto. Los detalles. Me pasa ahora con Manuel, por ejemplo, en la intimidad. Ey, ey, ey. ¿Qué? ¿La intimidad? ¿Qué me importa la intimidad? ¿Qué me estás...? ¿Me vas a contar? ¿Es lo que? Es que me da la voz al doctor. O sea, yo me tengo que aguantar. Una cena con su novia y él no puede escuchar una historia. No, no. Escuché la historia. Cosecha frutillas. Punto. ¿Qué más querés que escuche? Pero tú ya que no vas a comer la mermelada que te traje, por malo. No, soy malo. Soy pragmático. Pragmático. Bueno, yo también voy a ser pragmática. Y sincera. Ay, qué miedo. No me gusta, Lorena. Uy, lo dijo. No puedo creer. No me gusta. Sí, porque nos conocemos. Nos conocemos mucho y me parece que no es una persona para vos. No tiene nada que ver. Luján. Luján, sí. Luján, sí. En eso coincido con Nico. Que dicho sea de paso, no para de nombrarla, ¿eh? Que cuándo viene, que dónde está. No, no te lo puedo. Escuchame, vos no estás celosa. No. Estás celosa. ¿Yo? Sí. ¿De quién? No. Igual está casada Luján, así que... Mirá. Cuidate. Igual ese es un detalle que se puede arreglar muy fácil. No, de verdad. De verdad. A mí me bastó una sola charla el día del cumpleaños de Nico para darme cuenta. Cómo te mira, cómo la mirás. ¿Hay amor ahí? Bueno. Vos estás loca. Me tengo que ir a trabajar. Sí. Que tengas un buen día. Igualmente. Escapate tranquilo, ¿eh? Sí.